Música Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez como pueden ver estoy aquí en el cine porque vamos a ver Spider-Man No Way Home Así es gente, y pues bueno gente vamos a la sala Hola gente ya estamos aquí, ya va a empezar Y pues bueno gente nos vemos cuando acabe la película Hola gente, acabo de acabar la película Estoy sin palabras, estoy flipando Ay Dios Tienen que ver a la gente, pero nos vemos al rato Hola gente como pueden ver ya estamos aquí en mi casa gente Estoy flipando gente, estoy sin palabras O sea estoy flipando gente, me encantó, me encantó Me gustó mucho la película gente Y si ustedes tienen el dinero y el tiempo para ir a verla al cine Vayan, vayan gente porque merece totalmente la pena gente Wow me encantó, estoy sin palabras Gente no les voy a espolear absolutamente nada para que vayan a verla bien Y pues bueno gente yo creo que dentro de dos semanitas más o menos Voy a subirles mi opinión de esta película Ya con spoilers y más detallado gente Y más que nada lo subiré dentro de dos semanas para darles tiempo a ustedes de que la vean gente Así es Wow me encantó, es que Estoy flipando, estoy asimilando lo que pasó gente Wow Me encantó, es una muy buena película gente Y nada gente Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse para los 420 suscriptores Que ya falta poco Y nos vemos gente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!